Hola amantes de los perfumes, bienvenidos a mi canal, se llama Esencias de Violeta. Violeta soy yo y vamos a hablar precisamente de eso, de esencias. Esta vez os traigo la colección que hizo la firma John Malone para Zara. Estos ocho perfumes salieron el año pasado, pero se siguen vendiendo online, así que os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el link. Estas fragancias se pueden comprar en una cajita de ocho viales, de cuatro mililitros cada uno. Cada vial es un perfume diferente y es una monada. Te la puedes regalar a ti misma, se la puedes regalar a otros, incluso puedes experimentar con ellos y comprártela antes de decidir qué perfume te quieres comprar de verdad. Luego tenéis también los frascos de 90 mililitros a unos 26 euros. La primera fragancia se llama Amalfi Sunrise, o lo que es lo mismo, rayo de sol en Amalfi. Amalfi es una población costera del sudoeste de Italia, famosa entre otras cosas por sus grandes y aromáticos limones, con lo que se hacen variedades de refrescos, granizados y sobre todo el famoso limonchelo. Esto sería un agua de colonia más que un perfume. En todos los frascos que os traigo hoy pone agua de perfume, pero en muchos de ellos podemos decir que no hay mucha concentración, así que sería un agua de colonia. Esto sería equivalente a un enuco, a un 1916 de miurgia o a un 4711, ese agua de colonia alemana. Igual que te lo echas, se evapora con una facilidad pasmosa, por lo que yo no recomendaría que os lo comprarais en grande. De todas maneras, para los amantes de los cítricos y de este tipo de aguas de colonia, es un aroma muy rico. La segunda fragancia se llama fleur d'oranger, o lo que es lo mismo, flor del naranjo. Está compuesta en su nota principal por la flor de azahar. Es otro agua de colonia porque no tiene mucha concentración y a la media horita se te puede evaporar según la piel, el pH vuestro que tengáis. Es un agua de colonia, como ya os digo, bastante lineal. Huele a azahar, puro y duro, no hay más. Huele igual que al principio, que te lo echas, como al final. Es lo que hay. Si os gusta la flor de azahar, compraroslo. Es un aroma muy rico también, porque todos los aromas que hay en esta colección son bastante buenos, pero ya os digo que es la duración lo que a lo mejor nos convence. La tercera fragancia se llama vetiver pamplemousse. Sería otro agua de colonia, pero con una intensidad en su salida bastante alta. Está compuesta por un pomelo ácido, a la vez que amargo, y con vetiver. El vetiver le acompaña al pomelo y da un aroma fresco, limpio y bastante potente en su salida, pero luego también se evapora pronto, por lo que también la calificamos como agua de colonia. Si fuera más duradero, yo me compraría 100 veces este perfume. Y ahora, Fleur de Patchouli, o lo que es lo mismo, Fleur de Patchouli. Para los amantes del patchouli, tenéis aquí un aroma bastante jovial, alegre y fresco para el verano. No deja de ser muy perfumado, por lo que iréis todo el día sintiéndoos esta fragancia. Os va a durar bastante en piel, puede durar unas 8 horas, y si lo echáis sobre una camiseta, por ejemplo, os puede durar 10-12 horas. Esto es una pequeña joya en concentración. Además, para el verano, para la primavera, viene genial. Aquí tenemos Water Lily Tea Dress. Water Lily significa lirio de agua, y Tea Dress significa vestido para el té. El Tea Dress es un modelo de vestido que se utiliza en Gran Bretaña para tomar el té. Este es un perfume que tiene una duración, dijéramos, media-alta, y su proyección y estela es más bien corta. Bueno, podría estar indicado para chicas, porque este sí que es un perfume bastante femenino, porque huele a un ramillete de flores silvestres recién cortadas, huele a las flores y huele a los tallos también. Podría estar indicado, pues como os digo, para chicas jovencitas, pero a partir de esa edad, a todas las que se quiera, porque es un perfume delicioso. Tuvea es Noir, o tuberosa negra. Negra, tuberosa es el nardo. Y Noir, negra, no sé por qué se lo han puesto, porque no es un nardo nada oscuro. Al revés, esto tiene como protagonista, dijéramos que además única nota prácticamente, porque aunque tiene más notas es lo único que notamos, el nardo, un nardo exhibicionista y reventón, a más no poder. Esto huele a nardo desde el principio hasta el final también, y es muy perfumado. No es para todo el mundo, a los que no os gusta el aroma a nardo, este perfume no os va a gustar, pero a las que decididamente sí que os gusta este tipo de aroma, os va a encantar. Yo diría que puede ser incluso unisex. La séptima fragancia se llama Ebony Wood, madera de ébano, y es la más masculina, la más especiada y la más amaderada de las que hay en esta colección. Es un aroma muy rico, muy rico, que también podemos llevar las mujeres, de hecho hay mujeres que la llevan. Y está compuesto por pimienta, por clavo y rosa. Y por último, Bohemian Blue Bells, o lo que es lo mismo, campanillas azules, bohemias. Este perfume tiene como primera nota las campanillas azules, aunque aquí en España no se conoce mucho ese aroma, y lo podríamos equiparar a la lavanda, huele muchísimo a lavanda, una lavanda mezclada con lo que a mí me parece miel. Tiene otras notas, pero yo lo que noto principalmente en este aroma es la miel con la lavanda. Podríamos decir que es el más raro de la colección, que es el más diferente. Tiene una duración también alta y una estela media, y también está considerado como un agua de perfume. También tira un poquito hacia lo masculino, por lo que a muchas mujeres no nos gusta este perfume. Yo no me lo compraría, pero la verdad es que es una buena fragancia. Podría ser perfectamente una fragancia de nicho por su rareza, precisamente por esa rareza. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros e iré subiendo más vídeos de perfumes. Adiós.